Hola amigos libres de pensamiento, bienvenidos una vez más al top de noticias más importantes para hoy. Noticias de Estados Unidos, noticias de Venezuela, noticias del expresidente y mucho más para que usted esté bien informado en nuestro canal. Noticias de última hora, noticias al instante para todos. Quiero agradecerles el apoyo inmenso que ustedes, amigos patriotas, nos dan con su audiencia, con las manitos arriba y de verdad gracias. Bendiciones para todos y vamos a arrancar de una vez con la información que está caliente y esto se pone cada vez mejor. Estos son nuestros titulares, bienvenidos. La mejor noticia sin límites en tu canal, noticias de última hora, 24 horas de información. Atención, Ben Carson dijo en las últimas horas que el magnate puede volver a la Casa Blanca sin ningún problema y por eso los comunistoides están llorando. Nancy Pelosi sigue enamorada del titán y quiere hacer parecer que el titán es solo un recuerdo. Esta señora definitivamente está crazy y le falta un tornillo. Adam Kissinger, republicano, fue censurado por su mismo pueblo, Will, en Estados Unidos y luego él mismo arremete contra sus electores que se fueron en contra de él por haber estado en contra del magnate en el segundo juicio político. El sabio dicho dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. El cargo de conciencia no lo deja al ex vicepresidente Mike Pence, que dijo no a la invitación de la CEPAC para intervenir en la conferencia este próximo 28 de febrero. La razón sería el expresidente Donald Trump que estará liderando el evento y la segunda razón, el karma que lo acecha por haber traicionado al titán cuando pudo haber sido el héroe de Norteamérica. El economista Stephen Moore recuerda las palabras del expresidente Donald con referencia al tema energético de los Estados Unidos y vaticina lo que va a pasar con el gobierno Biden si no cambia las políticas dejadas por la administración del titán. En las últimas horas, la nuera del expresidente dejó en claro cuáles son las intenciones del magnate para el futuro en Norteamérica y las noticias son excelentes. Ya les contamos bien que dijo la futura candidata al Senado de los Estados Unidos. El expresidente es intocable, dice el senador republicano, que defiende el legado de su administración. Encuesta en Estados Unidos, dice que los futuros líderes del partido republicano deberían ser como el titán y no como los comunistoides. Habló el senador Scallis de la reunión que tuvo con el expresidente y dice que fue motivante y que al expresidente le importa mucho el país. Todo el informe se los contamos en el desarrollo de las noticias. Jason Miller da nuevas puntadas de lo que será la intervención del magnate en la CEPAC y dentro de ella la batalla frontal contra las Big Tech. El partido republicano está nervioso y Mitt McConnell sigue apurado en trabajar con los comunistoides, pero el titán prepara su gran jugada en el ajedrez político de los Estados Unidos. El presentador Cory Bernardi dice que el presidente Joe está luchando contra la demencia. Corcharon a la jefe de prensa de la Casa Blanca cuando le preguntaron por qué el mandatario habría afirmado que China accediera a la red eléctrica de los Estados Unidos y quedó plasmado su desconcierto y el desconocimiento ante los asistentes. Nicolás Maduro es duramente criticado por ofrecer alimento a los ciudadanos que asistieron al concierto para pedir la liberación de Alex Saab. ¿Qué tal esto? Ahora falta que la administración de Biden adhiera a Puerto Rico como un estado más de Norteamérica. El candidato de la izquierda en Ecuador denunció anomalías en los recuentos de la primera vuelta en Ecuador. Los invito a que nos acompañen al desarrollo de las noticias más importantes de última hora en nuestro canal Noticias de Última Hora A los amigos de Pensamiento Libre, a todos los patriotas, bienvenidos a la información para hoy. Vamos a iniciar de una vez con las noticias del expresidente que están poderosas y que tiene locos a los demócratas y en especial a la Pelosi que no sabe cómo llamar la atención y obviamente todo lo que tiene que ver con el expresidente lo refuta. Pues mis amigos, la Pelosi es una loquilla y está delirando cada vez más que debe hablar de temas políticos y que por supuesto involucran al exmandatario. Pues efectivamente hace pocas horas la representante a la cámara lanzó un video en donde habla sobre el aumento del salario mínimo a 15 dólares. En algún momento esto va a pasar pero dice ella comenzando a mencionar al expresidente y se detiene antes de decir su nombre inclinándose hacia atrás y haciendo movimientos extrañísimos en su silla. Lo más curioso es que apunta el dedo de su mano al cielo llamando al expresidente, ¿cómo se llama? Y también lo menciona como el exocupante de la Casa Blanca. Definitivamente, señores y señores, la Pelosi parece que sí está enamorada del titán y se pone como Amparo Grisales cuando le toca hablar de él. Arrozuda, ¿ustedes qué opinan mis amigos de la Pelosi y de sus actuaciones cuando le toca hablar del expresidente? Según The Getaway Pondy, el diario estadounidense, dicen que en un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso que fue difundido este mes, que al realizar el aumento que quieran hacer los demócratas en cabeza de la Pelosi para el 2025, esto se deduciría en que más de 1.4 millones de estadounidenses perderían sus empleos y que por lo menos 900 mil saldrían de la pobreza, según el diario CNBC. Resultaría que 600 mil personas en Estados Unidos estarían de vuelta a la pobreza con estas medidas y agudizaría mucho más con el hecho de que la Administración del Azul está abriendo la frontera para permitir la migración masiva al tiempo que también está proponiendo amnistía y permisos de trabajo para millones de extranjeros que ya se encuentran en los Estados Unidos, lo que muchos analistas lo ven como un crimen para los trabajadores de Norteamérica, pues ellos desplazarían a los residentes y a quienes ya están legales en el territorio y reduciría los salarios que son independientes al salario mínimo. Ojalá todo lo que está por suceder llegue a buen puerto y a buen augurio, señoras y señores. Mantente informado con las mejores noticias de tu canal. Noticias de última hora. Entre tanto, hablamos de más noticias de Estados Unidos hoy y lo último en noticias del expresidente tenemos que el magnate está haciendo sigilosamente movimientos políticos con miras a fortalecer su nombre para una futura elección en los Estados Unidos, así lo quieran desterrar los comunistoides. El jefe está mirando con ojo clínico su jugada para comenzar a allanar el camino que lo lleve a los republicanos a alzarse con las elecciones el próximo año 2022 y es así como el magnate está planeando su lucha aférrima contra el establecimiento republicano que dirige la momia de McConnell y según nuestros datos recopilados, el titán muy pronto estará evaluando a los candidatos de mitad de periodo del 2022 que van a apoyar su agenda conocida como MAGA y esto asusta a la Raniel de la Pelosi con el objetivo central del exmandatario que es estar completamente seguro de que cada escaño republicano tenga obviamente un candidato de América Primero que se postule y que lo apoyen a él. Atentos a esta nota del diario Breivar News. Reveló en las últimas horas que el expresidente ha recibido cientos y cientos de solicitudes de posibles candidatos que quieren que los apoye por su gran popularidad ante el electorado en Norteamérica y él pues obviamente las está recibiendo y por eso desde su casa en Mara Lago se ha convertido en su oficina y en el centro de operaciones políticas en donde ya se ha reunido con muchos senadores que no apoyaron su segundo juicio político en el Senado y eso sí, cortó a Nikki Haley por try-try pero atención que desde marzo según nuestras fuentes nos dicen que estarían iniciando las reuniones con aquellos prospectos que se quieren rendir ante el expresidente de los Estados Unidos y que después de la absolución se volvió más popular en Norteamérica y que de hecho su agenda América Primero la seguirá impulsando desde la oficina del expresidente y que tiene disponible para su comenzar en el proyecto político 31 millones de dólares que es una cantidad bastante considerable para iniciar su camino rumbo a las elecciones del 2022 con su partido dinero que ha sido financiado por su liderazgo en el PAC Safe América el expresidente trabaja calladito con su equipo de asesores para ser libre en redes y no sufrir opacamiento de las Big Tech con el fin de poder defender a los conservadores y tener una voz gigante para sus seguidores en un futuro ¿Qué opinan amigos de estas excelentes noticias del Titán? me dejan por favor un comentario en la cajita de respuestas del video por favor las noticias más recientes en tu canal noticias de última hora seguimos con más noticias del expresidente en nuestro canal de noticias de última hora señoras y señores en las últimas horas se ha conocido la respuesta que entregó el ex vicepresidente Mike Pence ante lo que fue la invitación que realizó la organización del programa la CEPAC al cual se ha liderado como invitado especial el expresidente Donald ¿Qué opinan ustedes mis amigos? ¿Será que la conciencia del vicepresidente no lo ha dejado tranquilo en los últimos días? ¿Qué le causa miedo volver a encontrarse al expresidente y al estar allí el magnate? ¿Le acusa su conciencia por no haber actuado correctamente el 6 de enero y de haber traicionado al pueblo republicano? Y lo más ilógico mis amigos es que este señor cree que puede ser candidato republicano a la presidencia de la república en el 2024 ¿Qué tal esto? Por favor déjeme un comentario de lo que opina usted de las palabras y de la negativa de el ex vicepresidente Mike Pence sobre su participación en la CEPAC Un dato adicional amigos de la intervención que tendrá el magnate en la CEPAC y es que será dilucidada la estrategia que se va a utilizar para acabar con la censura de las redes sociales y de cómo Estados Unidos debe enfrentar la amenaza del gobierno de Xi Jinping según Stephen Miller, asesor señor de Donald y esto dijo el ex funcionario de la Casa Blanca a los medios de comunicación Esto dijo Atentos a estas palabras Tuve la oportunidad de hablar con el presidente y él está muy emocionado de hacer su próximo discurso ante la CEPAC donde lo escucharán exponer su visión positiva para el futuro del país una visión con la que nos enfrentamos a China como lo estaba haciendo el presidente antes de dejar el cargo y reclamar nuestra manufactura una visión donde nuestras escuelas estén abiertas y nuestra frontera esté cerrada a la inmigración ilegal una visión donde el monopolio de las Big Tech se desmantele y la libertad de expresión y la libertad de expresión y el pensamiento reinen porque de eso se trata este país dijo Miller a Bartimoro en Fox News pero también el asesor señor aseguró en las siguientes palabras textuales diciendo que Donald va a estar con una visión optimista del país donde las comunidades van a estar más seguras donde los criminales están entre las rejas y donde todos puedan ganar un salario decente y bien pagado y producir productos en los Estados Unidos donde debería hacerse no en China y no en el extranjero quédate conectado con tu canal noticias de última hora 24 horas de información pero seguimos con más excelentes noticias del expresidente muchísima atención Lara Trump, la nuera del exmandatario dijo a Fox News el domingo que posiblemente el titán sí esté interesado en postularse para las elecciones del año 2024 esto dijo la asesora del titán nos han dicho que estemos atentos y que esto no ha terminado para él y ha indicado que probablemente estaría interesado en postularse nuevamente en 2024 sobre los alcances de la popularidad del magnate en las encuestas esto dijo Lara él es realmente la persona a la que todos seguirían recurriendo para ayudarlos a cruzar la línea ya sea que estemos hablando del 2022 o más allá dijo creo que este hombre ha cambiado la política y ha cambiado nuestro partido el partido republicano no hay duda de ello y atención a la perla que les traigo porque el representante republicano Adam Kissinger fue objeto digámoslo así de repudio por parte del partido republicano el día sábado en el condado de Will en Estados Unidos según medios independientes y de esto hemos ahondado bastante en los Estados Unidos lo que desencadenó la arremetida del representante en contra de sus propios electores en los Estados Unidos es que el hombre estuvo inmerso en los señalamientos y que estuvo apoyando el juicio político para Donald Trump que dijeron en el condado de Will los republicanos a través de una carta muchísima atención amigos patriotas que esto es importante tenerlo en cuenta los sentimientos de Kissinger sobre el expresidente Donald J. Trump son bien conocidos fuimos testigos del apoyo y posterior ataque al presidente Trump después de que se negara a nombrar a Kissinger como secretario de la fuerza aérea anunció el partido republicano del condado de Will o sea que aparece en la llave señoras y señores y esto fue la gota que derramó el vaso porque fue el apoyo inconstitucional al juicio político de parte de Kissinger en contra de Donald que rápidamente se convirtió en arremetidas contra otros republicanos debidamente elegidos en el senado y partidarios de Donald el lanzamiento por parte del congresista de un comité de acción política para perseguir a republicanos conservadores y patriotas demuestra que ya no representa los más de 9000 votantes del partido del distrito del condado de Will que apoyaban al presidente Donald hizo caso omiso de los deseos de promoción de otros votantes republicanos electos en todo Estados Unidos que tal como les parece esta carta enviada por parte del condado de Will en donde le responden a Kissinger mejor dicho le están dando con todos aquellos que apoyaron el segundo juicio político en los Estados Unidos seguimos con más del desarrollo de todas las noticias en noticias de última hora entre tanto muchísima atención el presentador de la cadena de noticias australiana Sky News Corey Bernardi hace pocas horas señaló ante su gran teleaudiencia que el presidente actual de los Estados Unidos Peluquín lucha contra la demencia y este factor lo inhabilitaría para ejercer el cargo en el gobierno que juró cumplir porque así la camala estaría al pendiente de sucederlo y tal parece que esto ya se había vaticinado según el presentador nunca antes el líder del mundo libre había estado tan comprometido cognitivamente dijo Bernardi a Sky el 19 de febrero es más muchísima atención amigos patriotas de Juan Claro para él como mínimo el presidente está luchando contra la demencia y está muy claro que él no está a la altura del cargo jurado ante el pueblo para el presentador los medios masivos fueron los culpables de alguna forma de este grave hecho evidente y decidieron encubrirlo porque se aventuró de llamarlos partidistas venenosos incluso dice que muchos lo niegan en el partido azul sobre las condiciones de salud del mandatario y está asombrado como la gente puede creer todo lo que se publica en los medios masivos y dice que es injusto que crean todos los pecados de Donald y que quieran canonizar a San Joey avanzamos con más noticias en nuestro canal Noticias de Última Hora seguimos con más del desarrollo de todas las noticias en Noticias de Última Hora Atención Ben Carson quien fue director de vivienda y desarrollo y candidato presidencial en el año 2016 habló en las últimas horas y fue enfático a los medios en afirmar que el expresidente de los Estados Unidos Donald si puede regresar a la Casa Blanca el mismo remarcó que tuvo un encuentro con el Titán y aseguró que su intención es concentrarse en las elecciones del 2022 ¿Qué dijo Carson? Mucha atención va a sonar un poco extraño pero en cierto modo es bueno que los demócratas tengan el control porque la gente realmente puede ver quiénes son y qué es lo que están tratando de hacer no creo que la mayoría de la gente no hubiera creído si no hubiera sucedido está sucediendo y todos pueden verlo y una vez que superen su oportunidad creo que la resistencia comenzará a ser muy significativa remarcó y algo muy preocupante que señaló Carson en lo siguiente esa es una razón por la que la gente vino a este país de todo el mundo porque quieren escapar de gobiernos tiránicos que intentaron controlar todos los aspectos de su vida eso es lo que exactamente hacia dónde nos dirigimos dijo Carson por su parte inició un grupo de defensa conservador American Cornerstone Institute que se centrará en la integridad electoral Donald y sus sustitutos presentaron alegatos en la Corte Suprema de lo que fueron los resultados del 3N de otra parte el expresidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos New Greenwich dijo el mes pasado a un medio independiente en Estados Unidos que el expresidente es un personaje intocable en el partido republicano incluso ya no siendo presidente de la república esto dijo a un medio el ex representante lo que es muy sorprendente es que el presidente Trump todavía tiene un alcance tan enorme en el partido nadie puede luchar contra él dijo Greenwich en WABC 770 AM en Nueva York el domingo puedes quejarte con él puedes criticarlo pero McConnell no puede luchar contra Donald no tiene una base lo suficientemente grande dijo refiriéndose al líder de la minoría del senado Mick McConnell noticia de último minuto en tu canal noticias de última hora seguimos con más noticias del expresidente el titani y esto le sigue doliendo a McConnell y a Peluquín y a la misma bruja de la pelona escuchen mis amigos que en una reciente encuesta de Rasmussen Reports los votantes creen que los futuros candidatos deberían ser como el expresidente esta nueva encuesta encontró que el 76% de los probables votantes republicanos dijeron que los líderes del partido deberían ser como el expresidente Donald la encuesta de Rasmussen se llevó a cabo entre el 16 y el 17 de febrero y encuestó a mil posibles votantes y tiene un margen de error de tres puntos porcentuales del otro lado de la información del expresidente el senador Caliz soltó datos importantes sobre su reunión que tuvo con el magnate y dijo que después de su encuentro privado con el exmandatario dice que le preocupa mucho a el exmandatario los Estados Unidos de América y esas son las palabras textuales del senador a él todavía le preocupa mucho este país y la dirección de nuestro país dijo el líder de la minoría de la cámara Steve Caliz pero no fue una conversación sobre más como lo ve ahora y que planea hacer y como lo ve su familia en el futuro esta reunión se llevó a cabo el 16 de febrero en Mara Lago donde también dijo que el expresidente está más relajado que nunca para tomar sus decisiones futuras en el ámbito político cambiamos a más noticias de Estados Unidos somos tu canal noticias de última hora 24 horas de información el expresidente Donald dejó firmada una orden ejecutiva el primero de mayo del 2020 en donde prohíbe los equipos de sistemas de energía de granel de empresas extranjeras en la red eléctrica de Estados Unidos citando preocupaciones de seguridad es así como el departamento de energía de Norteamérica señaló que según las reglas que existen actualmente en Estados Unidos los contratos se otorgan al postor más bajo en lo que respecta a la adquisición de sistemas de energía a granel y esto crea vulnerabilidad que puede ser explotada y explorada por aquellos con intenciones maliciosas según reza el informe en un diario internacional pero presten mucha atención cómo se rajó la encargada de prensa de la Casa Blanca cuando se le fue preguntado por este tema álgido en Estados Unidos durante la conferencia de prensa a ella se le preguntó estamos hablando de la secretaria de prensa de la Casa Blanca James Psaki el por qué el presidente Biden había eliminado la orden ejecutiva que mantenía al régimen chino fuera de la red eléctrica de Norteamérica y ella no pudo explicar por qué Biden revocó la orden ejecutiva esta fue la pregunta de una de las periodistas gracias Jen en una orden ejecutiva que el presidente firmó la semana pasada también suspendió una orden ejecutiva administrativa de Donald que tenía como objetivo particular evitar que países extranjeros específicamente China interfirieran en la red eléctrica de Estados Unidos pero suspendió esto durante 90 días esa orden ejecutiva la semana pasada dado lo que dijo hoy sobre China por qué hizo esto especialmente en relación con algo tan crítico para nuestra seguridad nacional como la red eléctrica la señora Psaki dice lo siguiente tendré que creo que la opinión del presidente sobre nuestra relación con China la he intentado transmitirla lo mejor posible a ustedes tendré que comprobar esta parte específica y volveremos a hablar con ustedes directamente es decir nos supo responder a los periodistas sobre la indagación de esta pregunta increíble cómo están las cosas en los Estados Unidos estamos locos Lucas información urgente en noticias de última hora economista dice la forma en la que el presidente está haciendo las cosas arruinará a los Estados Unidos y eso es lo que dice el economista Stephen Moore y las cataloga como las fantasías de Biden el economista Stephen Moore dice que el sueño de energía de Biden arruinará a Norteamérica y todo esto lo habló en Fox News más sobre las fantasías de Biden y el contraste de la política energética del presidente Donald el desmantelamiento de la energía estadounidense por parte del presidente Joe bajo la administración de Donald finalmente arruinará al país según el asesor económico de Trump Stephen Moore la idea de que vamos a eliminar los combustibles fósiles es una quimera dijo Moore el domingo durante una aparición en The Cass Roundtable en WBC 770 AM nos vamos a pasar el 80% de los combustibles fósiles a cero en los próximos 15 años o de lo contrario arruinaremos nuestro país dijo el economista al diario estadounidense y fue enfático el economista Moore en afirmar que el presidente necesita seguir con el programa que dejó su antecesor reveló que Donald solía decirle no quiero que Estados Unidos sea independiente de la energía quiero que Estados Unidos domine la energía dijo Moore y deberíamos deberíamos ser el país del mundo con dominio energético que opinan ustedes amigos patriotas seguimos con noticias de Ecuador hoy en nuestro canal de noticias de última hora el candidato ecuatoriano Jaco Pérez criticó a la entidad encargada del conteo de votación el CNE tras la proclamación de los resultados de la primera vuelta que se consumó lo que él llama el frau el líder indígena que lleva 32 mil votos menos que Guillermo Lazo el empresario reiteró la convocatoria a la marcha en martes contra las autoridades electorales anunciamos que la resistencia continúa en el campo legal y político el líder indígena ecuatoriano candidato ecologista Jaco Pérez denunció este domingo que se consumió el frau en el país ecuatoriano luego de que las autoridades electorales proclamaran los resultados de la primera vuelta dando el pase al balotaje al correísta Andrés Araúz y al centroerechista Guillermo Lazo quien llevaba una casa en la distancia de la segunda vuelta antes de que cante el gallo a las 2 y 30 de la mañana se consumó el frau dijo Pérez ante los medios locales tenemos previsto que se iba a presentar la proclamación por eso anunciamos que la resistencia continúa en el campo legal y político esta lucha no es de un día o de una semana recalcó el candidato a la presidencia mucha atención porque hay revuelo en Estados Unidos porque se está pensando en que Puerto Rico se convierta completamente en un estado de los Estados Unidos y esta medida tendría que tener la aprobación del dividido senado estadounidense antes de ser efectiva pero hay un trasfondo detrás de toda esta acción que quiere hacer el gobierno de Joe gracias a los desastres naturales y a la pandemia en Puerto Rico están a punto de convertirse completamente en un estado de los Estados Unidos al mismo tiempo en una campaña que se impulsa que el distrito de Colombia donde se sienta la capital de Washington también está a punto de lograr este objetivo es increíblemente importante dar un paso atrás y ver quién realmente tiene la representación real en la democracia dijo Tasha Rose gerente de campaña 51 por 51 en una organización que impulsa el distrito capital para que sea un estado Puerto Rico de Estados Unidos en el Caribe la situación es similar las personas de Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses pagan impuestos federales como Medicare Seguridad Social aunque no pagan impuestos federales sobre los ingresos dirigen local tienen representantes en el congreso que discuten pero no votan y los puertorriqueños no votan para elegir el presidente los republicanos calificaron la medida como una toma de poder inconstitucional del gobierno de Joe dicen que con esto los demócratas apuntan solamente a tener dos escaños adicionales en el Senado que es el trasfondo de lo que quieren los demócratas con esta decisión aunque los demócratas controlan la cámara el proyecto de ley para convertir a Puerto Rico en un estado enfrentaría una aprobación mucho más difícil en el Senado porque está dividido equitativamente y en donde lo lideran los republicanos según el periódico The Guardian señoras y señores llegamos a la parte final de la información a través de nuestro canal Noticias de Última Hora los invitamos a ustedes a dejarnos los comentarios a todos los patriotas muchas gracias por sus like en el video suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones nos escuchamos en el próximo contenido fe, fuerza, confianza que Dios los bendiga que haya mucha abundancia en sus hogares y recuerden aquí estamos informándolos de primera mano para todos ustedes para que se informen de la mejor manera a través de nuestro canal Noticias de Última Hora bendiciones para todos un abrazo